El segundo tribunal colegiado del vigésimo tercer circuito determinó que el artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales no es contrario a la Constitución General al negar la apertura del procedimiento abreviado en asuntos tramitados bajo el sistema procesal mixto o inquisitivo, situación que no viola derechos fundamentales. Recordó que al resolver un amparo, la primera sala de la Corte determinó que conforme al artículo cuarto transitorio del decreto que reformó la Constitución en materia del nuevo sistema de justicia penal, se determinó que los procedimientos iniciados bajo el sistema mixto o inquisitivo se concluirían con las disposiciones vigentes al momento de haber sido iniciados, dejando clara la prohibición de mezclar disposiciones del modelo inquisitorio con aquellas de carácter acusatorio, concluyendo que el artículo tercero transitorio del decreto que expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales es constitucional. Asimismo, al resolver otro amparo, determinó que el procedimiento abreviado no constituye un derecho en sí mismo, sino que es una institución procesal diseñada para ser más eficiente al sistema y materializar la justicia restaurativa. Por tanto, se considera que la negativa de la apertura del procedimiento abreviado en asuntos tramitados bajo el sistema procesal mixto o inquisitivo, de conformidad con el artículo transitorio mencionado, no transgrede derechos sustantivos. Poder Informativo, José Luis Guerra García.